Hola. Aló. Hola mi amor, te amo. Mmm, qué linda. Te extraño tanto. ¿No te haces una idea? Qué linda, buena. Dios, qué hombre. Qué mujer. ¿Cómo estás? Enamorado de vos. Awww, no me digas así, ya. Me senos de ternura. Justo ahí el planteo de lo que estábamos hablando era precisamente terminar de resolver la situación de esa persona. División de la sociedad, separar la sociedad todo como corresponde, porque fue lo que nos hizo en su momento. Dejar todo terminado de una vez por todas. Lo que tengo diciendo es empezar de vuelta. Sí. Es verdad. Hoy no podemos seleccionar nada. Encima le aceptaron a Campillo la condición de arrepentido. Me tiró preso al otro secretario que tenía Cristina. Sucedió una serie de cosas tan extrañas. A ver si. Vamos a verlo. Hay que seguir fuerte. Sí, sí. Vamos a seguir dando la data de todos los ámbitos. Mirando mucho a Campillo. Sí. Es así que es oscuro. Ajá. En realidad, lo que a mí me pasa, pasa más por un hecho político que por las cuestiones jurídicas. Sí. Lo que sí, todo lo que han estado a cargo de la etapa de la instrucción, han utilizado la excusa de la gestión jurídica para hacer su carrera, en relación a lo que nosotros representamos dentro del esquema de la necesidad política. Y nada, pero después, yo no tengo nada que explicarle a ellos porque no se han puesto ni siquiera a la par, tratando de empujar o tratando de colaborar, es que es lo contrario. Y vinieron cuando estaba todo hecho. Con Rosán también, es como que eso, viste, noto que él me rodea como para que yo le diga si tengo algo con él, pero yo siempre... No, lo que pasa es que no quieren que se acepten personas, este... Yo lo que veo es esos celos. Sí, sí. Son continuamente expresados. Igual que cuando, o lo que vos decías, Andrea, que Andrea tiene interés conmigo. No, no, yo creo que no tiene interés conmigo, pero si no quiere que otro venga y ocupe los lugares que supuestamente ellos tenían en la relación con el manejo de lo que nosotros le pedíamos hacer en cuestiones laborales y esto, aquello y lo demás, este, y además se ha importado muy mal, este, que yo también le dije a Fabián, la verdad que no, no, no puedo creer que vos sos un polleludo de mierda, le digo, y que lo que necesiten, o sea, este, no tengo labor de suficiencia, vení a planteármelo con toda claridad, digo, cuando vos sabés que precisamente no vas a tener problemas. Mi amor, la vida y Dios te va a devolver todo. El todo. Es que... Yo te lo dije. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba de encima. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizá en la forma adecuada que yo quise que lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizá por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión y remirar, rever las cosas que se hicieron y repensar. Y veremos si él me da una oportunidad distinta. Para no volver a cometer lo mismo con él.